Cuba Información Una persona en silla de ruedas era lanzada contra el suelo por el impacto del chorro de agua de la policía antidisturbios. En el mismo escenario, días antes, un policía arrojaba al río, desde un puente a un manifestante menor de edad. Ambas imágenes de represión habrían sido portada de la prensa de medio mundo, si hubieran ocurrido en Cuba o Bielorrusia. Pero como corresponden a Chile, no hay portadas ni condenas de Estados Unidos o la Unión Europea. Era una práctica habitual, pero ahora es oficial. Una orden del Servicio de Inmigración de Estados Unidos señala que militantes de partidos comunistas de cualquier país del mundo no podrán optar a residir en aquel país. Bienvenidos a la tierra de la libertad, donde el Departamento de Justicia acaba de intervenir 92 dominios web por difundir, leemos, propaganda iraní para influir en la política interna y externa de Estados Unidos, así como en el público estadounidense de forma secreta para sembrar la discordia. No leerán una noticia editorial de denuncia de esta violación de la libertad de prensa. Pero si Cuba limita el acceso a unos pocos medios digitales que, de manera probada, son sostenidos por el gobierno de Estados Unidos para apoyar su política de asfixia a la isla, entonces sí, leemos que el Habana censura medios independientes. Donald Trump impuso a su candidato el halcón cubano-americano Maurice Claver-Cayron como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Con sus habituales métodos mafiosos, ofreció cargos en la institución a Brasil, Ecuador y Jamaica y un crédito millonario a Colombia. Mientras, la prensa de estos países, convertidos en meros satélites de Estados Unidos, mira para otro lado. En 2018, la petrolera británica Chill disparó su beneficio un 80% ganando 23 mil millones de dólares. Año y medio más tarde, anuncia que recortará hasta 9 mil empleos para agilizar su estructura empresarial debido al desplome de la demanda de petróleo. Así es el capitalismo, el sistema más eficiente que haya existido, ¿o no? Entre las 13 mil personas refugiadas en la isla griega de Lesbos, la mayoría proceden de Afganistán, Libia, Siria e Irak, países que han sufrido intervenciones armadas de Estados Unidos o de la OTAN. Los medios europeos no dejan de hablar de la inmigración irregular, pero no dicen una palabra sobre el papel de varios servicios de inteligencia de Europa en los conflictos bélicos de dichos países. ¿Por qué será? Unas 100 ciudades y regiones de Polonia, casi un tercio del país se han declarado libres de ideología LGBT. El presidente Andrzej Duda dice que la promoción del derecho a la libre orientación sexual es una ideología más destructiva que el comunismo. Y el arzobispo de Cracovia advierte sobre la plaga neomarxista de las banderas arcoiris. Polonia es un país de la Unión Europea, pero no se líen que donde hay homofobia es en Cuba. En lo que va de año, en Colombia han sido asesinados 226 líderes y lideresas sociales y 48 exmiembros de la guerrilla firmantes de la paz. Se han registrado 67 masacres, es decir, homicidios de tres o más personas indefensas, en las que murieron 267 personas. En las protestas por el asesinato a manos de la policía del abogado Javier Ordóñez, el 9 de septiembre, murieron 13 personas. La policía ha dado muerte a 69 manifestantes en lo que va de mandato al actual presidente Iván Duque. ¿Y qué hace la prensa mundial? Como Iván Duque, a hablar de derechos humanos en Cuba y Venezuela.